Hola, mi nombre es Rosy Tirado, os hablo desde Madrid, España, y quería hablaros hoy de un aceite esencial que se llama Inoki. Es un aceite que se le considera una madera de muy alta calidad y uno de los árboles sagrados en la zona de Japón. Si vas a pasear por Japón, por sus parques y por sus jardines, probablemente te vas a encontrar muchos árboles que son de esta madera, de la madera del Inoki. Allí han construido muchos templos, muchos palacios con esta madera tan apreciada porque tiene una propiedad la madera que evita que se haga un efecto de putrefacción y a la vez es un repelente para nuestros amigos los insectos. Entonces es una madera muy muy apreciada en Japón, muy venerada, hasta tal punto que se hacen muchos palacios y muchos lugares de culto con esta importante madera. Se le llama árbol de fuego o cedro blanco. Es de color marrón, tanto el árbol como el aceite esencial y su aroma es muy parecido al aceite esencial de limón. Es un aceite que vamos a utilizar para la piel, siempre recordar diluido y sobre todo es un aceite que lo vamos a utilizar para relajar. Es un aceite que te conecta a nivel espiritual, por lo tanto más o menos el enfoque con el que lo vamos a utilizar va a ser siempre inhalado en difusor, inhalado desde nuestra mano directamente por ejemplo cuando queramos rezar, cuando queramos meditar, cuando queramos tener un momento de conexión con la naturaleza con el universo o con nuestro interior, lo podemos aplicar en los puntos chakra de cada uno de los puntos a lo largo de nuestro cuerpo para conectar con esa espiritualidad que nos va a aportar a nivel de conexión entre la mente, el espíritu y nuestro cuerpo físico que en este momento pues nos pide estar más en conexión. Así que bueno, espero que te guste este aceite que lo quieras probar y bueno, pues que nos cuentes si te ha gustado. Te animo que lo incluyas en algún pedido mensual para probarlo porque tiene unas propiedades muy muy relajantes y calmantes. Hasta luego.